Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas un día más al canal, yo soy Mara y hoy os traigo, ¿qué os traigo? Hoy os traigo un vídeo informativo de los SIM 4, y es que hoy, día 7 de diciembre de 2020, ha salido la nueva actualización gratuita a la versión de PC y Mac de 1.69.58 y consola 1.35. Si quieres saber más, acompáñame para ver las novedades. Lo primero que podemos ver es que la pantalla de inicio ha cambiado. Como podéis ver, ahora tenemos nuevo menú, que sigue el mismo tema que el anterior, pero ahora parece un tablero informativo y además podemos ver que nos han cambiado los botones y ahora parece una interfaz móvil. A mí personalmente me gusta más el menú anterior que este, este me parece un poco comercial, un poco demasiado. Pero bueno chicos, dejadme en comentarios qué os parece a vosotros. Si gustaba más este o el anterior. Bueno, en el caso de que queramos ver las expansiones, el pack de contenido, accesorios, etc. que tenemos, pues aquí nos aparece la sección de pack y mirad todos los packs, ¿no? Aquí vemos que nos aparecen como las portadas, las portadas de los juegos y también seguramente, en el caso de que no tuviéramos alguno de ellos, si pinchamos encima, pues podríamos acceder directamente a comprarlo. Y no hay mucho más que decir de aquí. En la pantalla de inicio, pues aquí accedemos directamente a desafíos, echamos encima de planifica tu viaje y nos vamos a internet, nos lleva directamente a la página de internet y aquí exploramos la galería. Venga, pues vamos a ver los nuevos tonos de piel y las opciones de maquillaje personalizadas. ¡Vamos allá! Bueno chicos, ya nos encontramos en el CAS y sí, al fin chicos, tenemos las tan deseadas mejoras para tener el tono ideal de la piel. No sé vosotros, pero yo tenía muchas ganas de que llegase esta actualización, aunque a mi parecer ha llegado un poquito tarde porque ya podría haber llegado desde el comienzo de los sin 4. Pero bueno, nunca es tarde, si la dicha es buena. Y no me enrollo porque aparte de esto, también tenemos nuevas herramientas para personalizar el maquillaje. Sí chicos, o sea, esta actualización nos da 100 tonos de piel más slider para ajustar la tonalidad de la piel y el maquillaje. No sé vosotros, por ello estoy deseando ver cuáles son las mejoras. Vamos allá. Vamos a comenzar eligiendo el tono de la chica. Como veis, ya he estado yo investigando, pero vamos a coger otro. Vamos a coger uno cálido. Y como vemos, nos sale aquí una ruedita que si la desplazamos hacia la izquierda, pues intensifica la tonalidad de la piel. Y si la desplazamos hacia la derecha, pues como vemos, la piel se vuelve un poquito más clara. Si cogemos otro, vamos a coger uno bien oscuro para que veamos también el efecto. Pues lo mismo, si desplazamos hacia la izquierda, perdón, se vuelve más intenso el color. Y si vamos desplazando hacia la derecha, se vuelve más claro. Al igual también pasa con los colores más claros. Si desplazamos hacia la izquierda, el tono aclara. Y si desplazamos hacia la derecha, el tono se vuelve más oscuro. Y como veis, tenemos una opción para guardar estos tonos de piel que nosotros vamos personalizando según nuestro gusto. Y esto nos va a permitir, pues si queramos volver a utilizarlo en otro momento, pues poder ponérselo a un futuro sí. Bueno, no sé qué estaba diciendo. Está por aquí, donde se guarda. Y bueno, aparte de eso, tenemos también los colores neutros, que son, pues, no sé, un poco más frío. No son fríos del todo, pero... Y bueno, chicos, pues aquí... Perdón. Pues igual. Si desplazamos hacia un lado o hacia otro, se aclara o se oscurece, como hemos visto anteriormente. Y en los tonos fríos, pues igual. Que yo no sé vosotros, pero la verdad es que lo estoy flipando con la cantidad de colores de piel que tenemos. Voy a dejarle este mismo y voy a explicaros que aquí tenemos distintas secciones, ¿no? Aquí están todas juntas y aquí se nos divide cálido, neutro y frío. Y aquí nos salen los colores fantasía. El azul, que estos colores también se pueden editar. Le podemos dar más intensidad o menos según queramos. Y así. Pero yo voy a ponerle un tono a estos para que ahora veamos en el maquillaje. Porque sí, vamos a verlo ya. Porque tengo unas ganas de ver cómo se ajustan esos... Cómo son esas herramientas para personalizar nuestro maquillaje. ¡Vamos allá, chicos! Muy bien, pues ahora vamos a ver una de las cosas que a mí más me ha llamado la atención. Y bueno, aparte de la piel, que también me gusta mucho. Pero esto es que me parece una pasada. Que también pienso que tenía que haber venido desde el principio. Pero bueno, más vale tarde que nunca. Así es que pues vamos a comenzar a ver cómo se ajustan los tonos de maquillaje. Y cómo se guardan y todo eso. No me enrollo más. ¡Vamos allá! Bueno, pues vamos a coger, digamos, esta sombra de ojos. Porque me parece bastante llamativa y creo que así lo podemos apreciar bien. Voy a coger el color rosa. Porque en el tono moreno de piel creo que destaca bastante y podemos apreciarlo mejor. Y bueno, pues en esta de acá, como veis, pone tono. Y es que aquí lo que hacemos es darle... Aquí, bueno, darle. Vamos cambiando los tonos de color. Aquí nos aparecen más colores. Y esto la verdad es que me parece increíble. Porque ya no solo tenemos los que vienen con el juego predestinados, sino es que ahora podemos personalizarlo aún más. Bueno, y aquí en opacidad lo que podemos hacer es darle más intensidad o menos. En este caso, pues como veis, casi desaparece. Pero según vamos desplazando, se va viendo con más intensidad. En saturación, pues es casi más o menos lo mismo. Porque en saturación hacemos que también destaque más. O destaque menos la intensidad del color. Que se vea más clara. ¿Veis? Aquí los tonos rosas parece que como que se elevan un poquito y se ve un poco blanco, ¿no? Algunos tonos se empiezan a ver como un poquito más claro. Y esto es la luminosidad. Aquí le damos más luz. ¿Veis? Mira. Aquí se ve súper... O sea, es que destaca un montón con la luminosidad o menos. La verdad es que esto está súper guay. Y una cosa que está muy chula, que es que a mí me recuerda mucho a los Sin 2 y a los Sin 3. Y es que podíamos personalizar los tejidos, podíamos personalizarlo todo. Suelo, mueble... Es que ya no me acuerdo mucho, pero es que eso me encantaba. Y creo que aquí en los Sin 4, pues como que ha faltado incluso... Nos ha faltado eso de personalizar los ojos, ¿no? Ya que han metido la piel, podrían haber puesto también los tonos de ojos. Bueno, no me explayo, que me pierdo. Bueno, os decía que se puede guardar. ¿Veis? Y ya nos aparecería una pestañita con el tono que hemos guardado aquí. Y así con todos. Venga, vamos a ver este. Pues como veis también, vamos, podemos ir cambiando de color. Voy a dejarle este. Y como vemos aquí ahora mismo, tiene mucha opacidad. Pues vamos a quitarle. ¿Veis? Lleva un punto en el que desaparece. Vamos a dejarlo a tope. Y vamos a dar saturación. Bueno, no he notado mucha diferencia, la verdad. Ah, sí. El color se queda más claro. Que era lo que ha pasado antes con el tono rosa. Y aquí en luminosidad, si le quitamos luz, pues se ve más apagado. O mucho más llamativo. Y de igual modo, también podemos sujetarlo. Y así con todos los colores. O sea, es que esto es increíble. Mira este qué bonito. Y si queremos ponerlo más clarito. Así ya, como que no luce mucho. Me encanta. Esto que me encanta. A ver, no sé si se puede hacer... Ah, sí, con los pintalabios también. ¿Veis? Aquí podemos ir cambiando los tonos. Que yo no sé por qué he cogido ese. El que he ido a coger encima, el que... Este. Vamos a coger este. Que este se nota. Este es potentorro, ¿no? Pues... Vamos cambiando. Aquí en tono. Y aquí, pues le bajamos la opacidad. A ver... Voy a dejarlo así, rosa. Pero en saturación. Saturación aquí no... En este caso, en este pintalabios... Como que no va la luminosidad. Mira, sin embargo, creo que así le queda muy natural. Pues lo voy a guardar para el futuro. A ver cuál más podemos... Ahí voy a escoger este. Sí, aquí... Bueno, chicos. Pues esto es básicamente en todos, creo que... Igual. También podemos aquí en colorete. En el rubor. Creo que en Latinoamérica dicen rubor, ¿no? Déjame en comentarios como se dice allí. Pero no destaca... Bueno, iba a decir... Como veáis... O sea, no destaca mucho, la verdad. Este... Sí se podría ver un poquito. Bueno, a ver, ¿qué más? Lápiz de ojos. Pues también. También se puede ajustar. Pero este se lo voy a quitar. A ver. Bueno, chicos. Y esto es todo. La verdad que tengo que reconocer que me he quedado sin palabras. Porque tanto la mejora en tonos de piel y la variedad que tenemos en colores. Y los ajustes del maquillaje. La verdad que es que me he quedado, como diríamos aquí, flipando. Me ha gustado muchísimo. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Darle a like. Suscribirse. Y hasta luego. Hasta luego.